pero no nos dejó ni nos permitió hacer tal cosa, si es que, ¿qué fue lo que aconteció con Marcos Lazaga, Sebastián? Bueno, en redes sociales apareció un comentario muy fuerte de Marcos Lazaga hacia Fátima Román, criticando a Fátima Román o burlándose de Fátima Román. ¿Cómo arranca esto? Con un comentario de Junior Rodríguez. La semana pasada Junior habló de las virtudes de Fátima Román, le preguntaron qué es lo que lo enamoró de Fátima Román y él contestaba, Junior contestaba, trabajadora, hermosa, talentosa, carismática e inteligente y luego puedo seguir con sus virtudes, pero como son íntimas, mejor me las guardo para mí. A buen entendedor, pocas palabras, decía Junior Rodríguez sobre qué fue lo que lo enloqueció de Fátima Román. Lo trabajadora, lo hermosa, lo carismática que es y algunas cositas íntimas que hace Fátima Román. Sí, y responde Marcos Lazaga de forma aparentemente burlona por los emojis que usa también. Dice, sabemos luego que son íntimas sus virtudes, decía este comentario de la saga 9-bajo. Recordemos que hace unas semanas Instagram decidió bajarle la cuenta a la saga, decidió eliminar la cuenta de Marcos Lazaga de Instagram y ahora apareció este que... ¿Esta es su nueva cuenta? No, y en el perfil dice, esta es mi nueva cuenta, me eliminaron la otra, síganme. Pero hoy Marcos Lazaga, desesperado, se comunicó con la producción de Teleshow para... Sí, 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 le escribió a Guadalupe. Le escribió a Guada, le dijo, por favor aclaren que esa no es mi cuenta de Instagram, no contento con eso, publicó un video también arrobándole a Teleshow, pidiendo que se aclare que es de una cuenta falsa. ¿Dónde voy a crear? En Instagram, pero en otra cuenta. Vamos a ver el material. A ver el material. A ver el material. Qué complicado. Tal como andan, les quiero comunicar que la cuenta de Instagram que están alzando, diciendo cosas, no es mi cuenta. Yo no tengo más cuenta de Instagram. Ahora volví a crear hoy Marcos-3230 es mi nueva cuenta. Nueva cuenta. Y nada, si me quieren seguir, esa es mi cuenta nueva. Marcos-3230. Bueno, ya saben, entonces, Marcos y un bajo 3230. Esto es publicidad, ¿hay que enviar Marcos-3230? Te juro. Yo sé que a eso iba a ir. En realidad, en Regis, lo que tienen que hacer es ir a consultar con Marcos-Lazá, que ya maneja el dedillo la prensa. Claro. Antes no quería hablar con la producción de YouTube Show. Y ahora, espera, ¿sabe por qué me sorprende que se comunique con la producción? Porque regularmente las aclaratorias se hacen posterior a que, digamos, algo acá. Sí. Esto todavía no se publicó y él ya se adelantó. Entonces, ella quiere que aclaremos lo que por ahí vamos a publicar. ¿Entendés? Venga, Marcos-Lazá, es brillante, es brillante. Le está dando cátedra a Regis Marquez cómo se maneja la prensa y agradecemos. Así nos tiene, ¿eh? Maneja mejor su Instagram, ahora cambió la tipografía y todo, le pone colorcito y ahora las letras. Y tienen que recordar, es Marcos-3230. No, 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 no me van a encontrar. ¿Saben qué? Para mí es demasiado fuerte y no le creo para nada luego a la saga que alguien esté creando una página para querer dañar su imagen o algo así. En primer lugar, ¿quién va a querer hacer eso? O sea, Marcos-Lazá tiene su imaginación solamente de que todo el mundo va a querer, habla de él o que alguien va a querer dañar su imagen. Yo creo que es estrategia de él. Agarra, crea una cuenta falsa en donde escribe lo que él quiere escribir y después sale y dice que no es él para poder tener... Que este coreí tiene que ser, ¿eh? Pero, y claro que este coreí es... Y este coreí es... Aparte, la imagen de la saga ya está dañada. Claro. Ahora, si no es el que hizo, si no es el... El 3230. No, no, el otro, el que le escribió ahí. El 09. A Fátima. A Fátima, si no es él, el que hizo, le estudió todo el estilo porque tiene la saga 100%. Pero cuando vas a crear un perfil falso, tenés que estudiarle a tu víctima. Claro. Yo creo que le habrán estudiado a Marcos-Lazá. Se habrá dejado el chivito también en una gorra y ya está. ¿Y quién puede revisar cuántos seguidores ya tienen en el 3230? Vamos a ver si tengo la... 3230. ¿Cómo era? ¿Cuántos seguidores ya tiene? Porque es Marcos-Lazá. ¿Cómo era? Y ahora para que la gente entienda, Marcos-Lazá perdió su cuenta, el que regularmente usaba. Alguien aparentemente creó una cuenta falsa y él, para aclarar que esa cuenta es falsa, creó otra. O sea, hay tres cuentas. ¿Sabes cómo vamos a pillar? ¿Cómo es la arroba de la cuenta falsa? De la cuenta falsa era la saga 9-bajo. Ay, Dios, casi igual que su nueva cuenta. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo dijo que era su arroba? 3230. 3230. 9-8-1. Marco-Lazá. Marco-Lazá. Guión-bajo. ¿Vos sabés que me gusta la saga? Que siempre le pone música de ambiente a sus videos. Siempre, obvio. No, y hay que contarle que vos también podés poner música ahí en Instagram. No, pero ¿cómo va a hablar Sebas? Si está hablando, no puede poner música. ¿Ahora sí se puede? No, puede bajar el volumen. 3230. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo es? Y acá hay otra cuenta que se llama Marcos. Ah, Marcos. Ahora yo... S. 3230. ¿Pero cómo es lo que él se llama? ¿Marco o Marcos? Marcos. No, volví a cambiar porque hay otra cuenta. Marcos la saga así a seca y le sigue una cuenta. No, papá me bloqueó a mí. Le bloqueó a Sebas. ¿A qué cuenta? Marcos, o sea, que no sabemos cuál es su cuenta. Le sigue a Marcos. Eliminó ya. Sí. Listo, acá está su videíto. Acá está el videíto de Marcos. ¿Y cuántos seguidores tiene, Pavi? A ver, vamos a ver. Tiene 111 seguidores. Tiene un amigo común. Y está empezando. Que Gustavito Corbalán y acaba de subir hace cinco horas. Este tiene 1.800. Ah, tenía 50 y le dimos. Sí, 50 seguidores. Acá mencionamos su arroba y te aseguro que termina el programa con 5.000. Así que... Puede ser. Nos debe una. A ver, poco. ¿Vos sabes qué? Para que la gente sepa acá en la producción de teleshow hay ramificaciones, ¿verdad? Sí. Y la especialista, Marcos Lazada, es Guada. Guada es familia. Y Guadalupe dice que antes de arrancar el programa tenía 50. Ahora ya saltó a más de 100. Tiene 100. Así que Marcos, operamos la comisión, ¿eh? Por el favor que te estemos. 150 ya tiene ahora. 120 ya. Así que acá que va actualizando, obviamente va a ir su... Pero la saga casi siempre es así. Como que tira una bomba y después retrocede otra vez y se achica, o sea, blanda. Siempre hace este tipo de cosas. No es la primera vez que tira algo, algún comentario y después sale y dice, no quise decir eso. No, pero ahora dijo que no fue él. El otro no es mi cuenta. Sí, ahora... ¿Pero qué decía el comentario, Sebastián? Ay, César. A ver, decía, sabemos luego que son íntimas sus virtudes, decía. Ja, ja y emojis. ¿Y cómo? ¿Fue en Marcos Lazada realmente? Claro que sí. ¿Fue en Marcos Lazada? Es que ahí entra lo que dice Nati, ¿verdad? Que uno ya hoy día puede decir, no, no era yo, era un perfil falso, ¿verdad? Después de tirar y de ver, como dice Nati, que la saga duro tira un comentario y después se ablanda. Y entonces, de por ahí, él tira el comentario, se arrepiente, ¿verdad, al ver toda la repercusión porque lo cañaron ya otra vez a la saga. Sea o no, Marcos Lazada, ¿qué quiso decir con ese comentario la persona que... Y que, obviamente, Fátima lo que tiene son virtudes íntimas porque exteriormente no se ve nada. ¿Verdad? Claro, pero sí. Y es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. Porque Junior también habla de talento, de que es trabajadora, de que es carismática y después están las cuestiones íntimas. Pero eso se dice luego que, supuestamente, siempre se dice que al hombre en donde vos le tenés que complacer es en la cama, ¿verdad? ¿Sí o no? Solamente en la cama. Solamente en la cama. Cada vez que Nati va a hablar vos acá. Ay, así es cuando... Dice que las mujeres cuando le quieren pedir algo al tipo, le piden mientras están ahí. Viste, tipo, vos podés tener el perfil de buenita, de una señora decente de su casa, pero a la hora de la acción tenés que ponerte la piel. Pero vos te estás haciendo publicidad. No. ¿Por qué cuando yo doy una opinión o hablo todos creen que yo estoy hablando de mí? Ay, pero Nando, digan que... No estoy hablando personalmente de mí, chicos. Ana, pero es que es lo que ella cura. Todos, no sé qué historia, estamos opinando como la opinión de India, opinamos sobre la opinión de Fabi. Sí, yo también estoy opinando. No creas que sos acá el centro y que todos opinamos sobre tu opinión nomás. Pero yo no estoy diciendo que sos el centro. O sea, yo opino sobre la opinión de Fabi, de Piquito, de César, de India. Claro, pero acabamos de decir... Y es programas y ya crees que no sé, que todos estamos pendientes. Sebas, pero acabas de decir que yo estoy hablando de mí personalmente. Yo no estoy hablando de mí personalmente. Pero yo te consulto, amor, o no se te puede consultar nada sobre lo que vos opinas. Yo te respondí, amor, cuando se dijeron. Eso ya se fue todo ella. Si yo te... ¿Vos sabes que ese amor es cuando siempre se me retiraron? No, pero hablo como ella, porque ella pues habla así, te dice amor, vida, ¿verdad? Entonces le digo también, porque vos opinas algo, yo opino y ella decís, pero acá luego todos quieren que yo no me hagan la opinión o algo así. ¿Primera vez estoy diciendo esto? ¿Cuándo estoy diciendo? No, varias veces ella está diciendo. Mentira, primera vez estoy diciendo esto. No, porque él sabe que Sebastián, si se quiere hacer publicidad, lo puede hacer. No, por eso yo le pregunto, ¿verdad? No, no, porque le hicimos publicidad gratis fue a la sala, pero solo por hoy. Bueno, igual yo estoy hablando de una mujer rescatada, yo tampoco no es que tenga un perfil tan rescatado que digamos, ¿verdad? O sea, que no puedo hablar tampoco de mí. Yo ya estoy muerta. ¿Viste, Dios mío? Estamos muy bien, Natalia. Claro, porque estoy diciendo una señora de la casa. Yo no soy señora de la casa tampoco, porque tipo, para mí ser una señora de la casa es tipo tener así, ay, no sé, delicada totalmente hasta la manera de hablar. Y yo no soy delicada cuando hablo, por ejemplo. Muy bien. Yo me perdí ya, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé, yo no sé, de que todos acá estamos atentos a la opinión de Nati, sí. ¿De qué estás hablando? Sí, me gusta la invituna. Me encanta, me encanta. En fin, si quieres seguir, ¿podés, eh? No, para nada. No, está interesante. Espera un poco, yo puedo preguntar otra vez, en serio, ¿cuál era tu opinión a ti? Para aclarar nomás, ¿cómo era? Yo me perdí en serio. No, porque el junior estaba hablando de que ella tiene sus dones íntimos. Ajá. Y yo estoy diciendo que siempre se dice que una mujer tiene que complacerla al hombre, en la cama supuestamente. Claro que sí. Y el hombre también a la mujer. Y le puede pedirnos que quise verla. Y quise verla, obviamente. ¿Vos sabés que, Nati, no hacía falta ese qué? ¿Vos sabés que me bloquea? ¿Qué falta? Está bien que hable, qué sé yo, de sus dotes íntimos. Íntimos. ¿Vos sabés que se me nombró la razón ahí por tu culpa? Por si faltaba algo. Por si no entendieron. Te escribí en la sala. Te escribí en la sala. No, peor. ¿Qué? Junior. ¿Qué? ¿Qué? No, me dice que tiene miedo. Me supongo que se refiere a la saga. Porque le suelen eliminar la cuenta con los reportes. Así le pasó cuando habló mal de Dayana, dice. Y le dejaron de su cuenta en Instagram, dice. Sin su cuenta, seguramente. ¿Qué le cuesta a Churero una cuenta más que tiene 25 mil más? Le puede dar uno a Churero. Ahora tiene varias. Bueno, pero el tour está pasando por lo mismo. Se le elimina y se le elimina las cuentas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a ver qué nos da más Marco la saga a partir de su nueva cuenta, que obviamente le estamos ayudando a que crezca porque después es materia prima para nosotros. ¿Será que ya le siguen las cuentas trans? Basta, Fabi. Qué fuerte. Dejamos ahí picando esa pregunta. Seguramente después vamos a tener los retos.